Sí, buenos días. Estoy nuevamente aquí de visitar. Como les contaba, estábamos en este proyecto de evaluación de los residuos de las cáscaras de naranja. Y yo estoy encargado de la parte del aceite esencial que les contaba la semana pasada. Ayer se hizo una carga, pero igual por lo más largo que fue el día ayer por el tema de las elecciones, no se terminó. Todo así. Vine hoy también para firmar en las actas todo lo que es el acto electoral de ayer. Y continuar la extracción del aceite porque tiene todavía bastante aceite la materia vegetal. No se ha agotado. Bien, a ver. Punto número uno. Necesitamos poner presentes en la... En la... En el aula virtual, ¿verdad? Pero... Creo que hoy es el día en el cual debíamos cambiar la hora de la sesión. Vamos a ver. Aquí estamos. Cálculos básicos de ingeniería. Cálculos básicos de ingeniería. Asistencia. Claro, hoy es jueves. Esta es la que toca cambiar siempre. Que se programó mal de once a una. Bien. Clase de tema. Aquí vamos a ponerle balances de energía mecánica. Y ya con esto pueden... Pueden poner presente, chicos. Sí. Bien. Por otro lado, fíjate, aquí se actualizó la macro. Sí, se decía, necesito instalar esta actualización. Y digo, bueno, adelante, pero... Siempre se ponen... Bueno, siempre se demora más de lo que... Más de lo que necesitan estas, ¿no? Vale. Aquí está el Teams, que es donde las tengo ustedes. Y aquí está la presentación. Bien. Aquí. Quítense un ratito. Hubo un problema de conectarse al servidor localhost. ¿Qué significa eso? Que no se puede abrir. Carambas. ¿Qué significa eso? Carambitas. Vamos a buscar. La presentación. ¿Cómo les fue ayer, chicos? ¿Qué opinión tienen de la jornada electoral que vivimos el día de ayer? Cuéntenme, háganme la conversa. Mientras yo voy buscando la clase del día. ¿Dónde estás, clase de hoy? Hay que abrir Google. Google Drive es el que hay que abrir, ya. ¿Nadie me quiere comentar nada? Si estuvieron el día de ayer por aquí, por la facultad, ¿no? 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 ¿No me están escuchando? Sí, hemos estado ahí en la facultad también. ¿Cómo? Sí, hemos estado en la facultad. ¿Cuántos semestres estuvieron presenciales aquí en la facultad antes de esta pandemia? ¿Uno? ¿Dos? Bueno, yo soy de la antigua Maya, entonces es como quisiera estarlo un poco más. No sé. ¿Qué es el tema? Ok. Había alguien que por primera vez vino, hay alguien aquí en la sala que por primera vez vino acá a la universidad, a la facultad, el día de ayer. Con toda confianza y levántanos la mano. Bueno, o cuéntenme. O ya todos estaban, así sea de pasada, vieron aquí. Están particularmente en silencio el día de hoy. Ustedes, a ver chicos, vamos a ver. Trán, cálculos básicos, todos, clases. Aquí estamos. No compartí, no me sale. Bueno, imagino que si no ven la pantalla, no queda espacio suficiente en Google Drive. ¿Qué es? Pues, bueno. Imagino que si no ven la pantalla, me lo dirán, ¿no es cierto? Esto ya hablamos. Este. Bien. En esto es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Les pongo por aquí arriba, ¿ya? Perfecto. Balances de energía mecánica. Los balances de... Se titula esto, balances de energía mecánica, debido a que... Las ecuaciones de balance que hasta ahora conocemos, que hasta ahora hemos estudiado, toman una forma especial dependiendo de las características de tu sistema. Aquí me refiero con forma especial, es decir, se van a reorganizar los términos de una manera... Ay, pero no estoy grabando, si estoy grabando. Ah, no, si estoy grabando. Como les decía, se van a reorganizar de tal manera los términos de la ecuación de balance. Y esto te va a permitir aplicarlos a otras circunstancias, llamémosle así, a otras situaciones de lo que son los balances de energía. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí sale esto de la parte de balance de la energía mecánica. Y, entonces, el primer caso que tú puedes aplicarlo aquí, ¿sí? Es cuando tienes un reactor, cuando tienes una columna de destilación, cuando tienes un evaporador o cuando tienes intercambiadores de calor, ¿sí? En el cual, estos términos... ¿Por qué se caracteriza este...? ¿Dónde está mi lapicito? Aquí está la pluma azul. ¿Por qué se caracteriza este caso? ¿Qué es lo que le llama la atención de este caso? Que estos términos de calor, energía interna, cambio de energía interna o cambio de entalpía, son muy, pero muy, pero muy, pero muy superiores a lo que es el cambio de la potencial, el cambio de la cinética y el work shaft, el shaft work, el trabajo para mover los líquidos dentro del sistema. ¿De acuerdo? Y, claro, si es que el sistema es cerrado, fíjate, llegamos a la conclusión de que delta U es igual a Q. Y, si es que el sistema es abierto, pues, de que el delta H es igual a Q, ¿no? Con el flujo, ¿no? Acuérdate que este viene por el puntito, ¿vale? Entonces, este es el primer caso. Pienso yo que ustedes, hasta el momento, conocen un reactor. Para ustedes, en este instante, un reactor es un vaso de precipitación o es un Erlenmeyer o es un equipo en el laboratorio. O sea, es un recipiente en el cual tú mezclas dos sustancias o tres o cuatro. Bueno, pones calor, quitas calor de ese recipiente y, pues, ya te funciona, ¿no? O sea, ya se da el cambio químico que tú estás buscando. O un equipo cerrado en el cual se desprende un gas. Bueno, por lo pronto, el reactor que tú conoces, hasta el momento, pienso yo, es aquel reactor en el cual, pues, mezclas A con B y se te produce C más un gas, alguna otra cosa. O sea, es algo pequeño, en el cual tú no estás tanto pensando en cuánto ha cambiado la energía o qué cantidad de energía yo necesito para que se me dé la reacción. ¿Por qué no? Simplemente coges, prendes un mechero o prendes una resistencia eléctrica y el reactor se te calienta. Lo máximo que haces es un registro de la temperatura. Es decir, ah, mira, la temperatura está por los 80 o 90 grados centígrados y ya está. O sea, no se hace más, ¿vale? Pero, si vas aumentando en tamaño, ese vaso de precipitación o ese tubo de ensayo o ese Rennmeyer o esa olla que tú tienes ahí junto, ¿verdad? Pues, necesita mantener, por ejemplo, la temperatura constante. Y cuando tienes más masa dentro de estos equipos llamados reactores, las cosas se empiezan a complicar un poco. Se empiezan a complicar un poco porque, recuérdate que la masa es extensiva con lo que es de energía. Es decir, más masa, más energía para calentarle o más energía para enfriarle. En los reactores, pues, más grandes no puedes tener una llama por debajo del reactor o tampoco puedes tener una resistencia eléctrica que le esté abrazando a todo tu recipiente o a todo tu reactor. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene la idea de esto, ¿no? Reactores, de estos equipos grandes. O sea, pensamos en los equipos grandes porque cuando estamos hablando de equipos pequeños, de los equipos de laboratorio, pues, o sea, digamos, sí te preocupas de la energía que va, que requieres para calentarle, pero no es un factor determinante porque ya te digo que será un tanque de gas o una resistencia eléctrica que, boom, te puede funcionar. Pero si ya la masa empieza a ser más grande, ya no son 100, 200, 300 o 400 gramos de materia que tú tienes ahí dentro, sino tienes más materia que calentar o que enfriar, más materia que va a reaccionar. Ahí sí viene, te tienes que empezar a preocupar de estos cambios de entalpía, del, bueno, de la energía interna y del calor que estás transfiriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bien. Columnas de destilación. Pienso que hasta el momento para ustedes una columna de destilación es un equipo en el laboratorio. Veamos, si me encuentro acá, un, aquí, mira, destilador, laboratorio, ¿sí? Pensaría que para ustedes esto es un equipo de destilación, ¿no es cierto? Mira, y es real. Esto es un equipo de destilación en el laboratorio. Mira, que tienes un balón que le vas calentando, tienes una columna o no de rectificación o de rectificación, por supuesto, tienes un enfriador y listo. Mira, esto de acá, ¿no? El balón donde empieza a hervir el líquido, suben los vapores hasta aquí, aquí registras temperatura, pasas por el enfriador y ya está, ¿no? Sí, esto es un equipo de destilación, por supuesto, ¿verdad? Mira, dibujos de destiladores, esto es muy, muy común, ¿de acuerdo? Pensaría que esto lo tienes como bastante interiorizado dentro de ti, ¿verdad? Los equipos de los equipos de destilación de laboratorio, ¿no? Pero el instante en que tú vas subiendo en tamaño, estos equipos de destilación, pues, ya trabajan por deltas de temperatura. Bueno, este también trabaja por un delta de temperatura, ¿no? Es muy caliente aquí donde está la llama. Déjame abrir esta imagen de acá, mira. Es muy caliente aquí donde está la llama y es muy frío acá, en donde se está enfriando y condensando aquí en el refrigerante, ¿no? También funcionan por delta de temperatura, por supuesto. Y a ti lo único que te interesa es que este líquido esté hirviendo, ¿no? Hasta que no se te agote y etcétera, etcétera, etcétera. Y vas registrando aquí una temperatura. Pero si vamos subiendo en tamaño, ya llegamos a algo que se llama como columna de destilación. ¿Sí? Vamos a ver si nos encontramos una buena imagen de una columna. Sí, mira, aquí tenemos buenas imágenes de una columna de destilación. Por ejemplo, esta de acá, mira. Esto ya es otra cosa. El principio de funcionamiento entre esto y esto, pues, es el mismo, que es la diferencia de volatilidades de los componentes que están formando la mezcla. Muy bien. Pero la cantidad de energía que está involucrada en este caso, ¿no es cierto? Tienes una alimentación a mitad de la columna. En el equipo de laboratorio tienes una alimentación siempre por la parte inferior. Fíjate, tienes vapores que van subiendo, líquidos que van bajando. Aquí se puede ver. Sí, mira, en esta columna aquí, en este número 12. Tienes alimentación, que depende de la posición a la que tú le des, pues, vas a tener más o menos etapas, tanto arriba como abajo. Tienes vapores que se condensan y que regresan cuando sean. Vapores que salen se condensan y una parte regresa y otra parte sale. Y por acá tienes líquidos que se vuelven a calentar para volver a ingresar a la torre. Y, pues, ya es flujo continuo. Mientras que un equipo de laboratorio no tiene flujo continuo, sino trabaja como una manera bacha. ¿Vale? Entonces, claro, aquí empiezas a sumar diferencias. Es decir, mira qué interesante. O sea, aquí tengo un sistema cerrado. Tranquilamente en el laboratorio puedes pensar que esto es un sistema cerrado. Mientras que acá en la columna de estilación puedes decir que esto es un sistema abierto. Ah, pues, perfecto. Entonces, ahí están los casos. Para ustedes, en el evaporador que más cerca pueden tener en un laboratorio, se conoce como un rotavapor, que también es un balón. Déjame ponerlo por aquí para que lo veas. Rotavapor. Aquí tenemos unas imágenes de un rotavapor. Mira que en el fondo sigue siendo un balón. Un balón que tiene un líquido, un osito que está girando y aquí se va evaporando el líquido. Aquí se nos condensa en este enfriador y aquí vas recuperando una parte del líquido que vas sacando, que estás evaporando de esta mezcla. Es muy común este equipo. Tenemos varios aquí en la facultad. Seguro en algún instante los vas a conocer. No, no es aquí. Mientras que a nivel industrial, déjame ver, evaporador, triple efecto. Mientras que a nivel industrial, no sé si hay una imagen real. Son tanques de este estilo más o menos, ¿no? Son tanques de este estilo más o menos. Y claro, tienes flujos de vapor que salen de cada uno de los efectos del evaporador. Estos flujos de vapor alimentan o no a los otros evaporadores. Tienes agua líquido caliente que se debe transportar entre cada uno de los efectos. Es así como hacen el azúcar, por ejemplo, ¿no? Déjame ver que hay un esquema por aquí. Sí, mira. Vapor que te llega de un caldero, que es el que te caliente el primer efecto. El vapor que sale de este viene al segundo efecto, que es el que te va a servir acá. El vapor de este llega acá. Bueno, tienes un condensado líquido concentrado que va saliendo de cada uno de los efectos, etcétera. Son sistemas abiertos, son sistemas continuos, ¿no? Que es una de las principales diferencias. Pero bueno, ¿a qué es lo que nos lleva todo esto? De que también tenemos el caso contrario. De que también tenemos el caso contrario. Por ejemplo, cuando el cambio de la energía cinética o el cambio de la potencial o el cambio del shaft work, ¿no es cierto? Es muy, muy, pero muy superior a los cambios de calor, de energía interna o de entalpía, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, ¿dónde tendrías estos casos? Y te pongo aquí unos ejemplos, ¿no? Cuando mueves un líquido de un punto hacia otro. ¿Sí? Cuando tienes un movimiento de un fluido desde A hasta B. Imagínate, aquí está el punto A. Y te vas así hasta el punto B. ¿No es cierto? Que puede ser una tubería de 100 metros de distancia, ¿no? Tranquilamente. O cuando pasas un líquido de un tanque a otro. O cuando vas desde un reservorio. O cuando sacas líquidos fluidos desde un pozo. O cuando mueves tus fluidos de las unidades del proceso. ¿Sí? Entonces, es aquí donde entra lo que es, se modifica la ecuación simplemente y vas a hacer lo que es balances de energía mecánica. ¿Vale? Entonces, claro, en este punto, imaginarte estas partes de aquí, pues, no es tan fácil, no es tan rápido. Porque no te ves tú, en el momento de la formación actual, en la necesidad de transportar fluidos desde el punto A hasta el punto B. Salvo que, por ejemplo, si es que tienes una, si has visitado una plantación de grandes hectáreas, ¿verdad? Qué sé yo, algún primo, algún tío, algún amigo te invitó a la hacienda. Y se encontró, ¿no es cierto? Ahí mira, que por acá tengo el agua, pero tengo que llevar el agua desde que está allá en el pozo a la, a la, a la, a la, al, como se llama, lote de terreno que tengo acá arriba. ¿Cómo hago? ¿Cuánta energía gasto? ¿Por tubería de cuánto diámetro voy yo a transportarlo? Es mejor siempre que vaya desde, por flujo natural, ¿no es cierto? Desde la parte alta que esté el reservorio y que baje a tus tierras. Pero qué problema sería que tú tengas el reservorio abajo y todas tus tierras son altas, ¿no? Te va a costar mucha más energía transportar esto, ¿de acuerdo? Y en las prácticas de laboratorio, quien hace el trabajo, ¿no es cierto?, de transportar los líquidos eres tú. En un equipo de laboratorio, cualquiera que éste sea, pues no te preocupas cómo se mueve un líquido de un tarro al otro. Tú eres quien lo mueve, ¿de acuerdo? También no lo haces de manera continua. Por lo general, los equipos de laboratorio funcionan en manera de lotes o también conocido por bache. Entonces, claro, ahí pues no tienes mucha idea de esto. Pero, por ejemplo, ¿cómo crees que llega el agua a tu casa? ¿Sí? Esto ya tú solo ves el efecto final, ¿verdad? Que llegas y te abres la llave y te tomas un poco de agua. O abres la llave y te cocinas. Bueno, también depende del sector. A veces no llega, a veces sí llega. Y ya te funciona, ¿no? Quieres tomar una ducha, quieres lavarte las manos, vas al baño, haces el flush en el inodoro y ya te funciona. Pero un ejemplo en el cual el cambio del shaft walk, el cambio de la energía cinética, de la potencial, y que va desde un punto hasta el otro, lo tienes en tu casa, ¿no? Cuando abres una, cuando abres tu llave del agua, ¿de acuerdo? Esto es por deltas de presiones, ¿vale? Entonces, es ahí, en estos casos particulares, que a veces uno como que no, yo, bueno, a mí me pasó cuando era estudiante, no sé si ustedes, capaz que para ustedes estas cosas de aquí sean como más comunes. Cuando yo estaba estudiando ingeniería, no eran tan comunes. Algo trataba yo de asociar con lo que veía en el laboratorio, cuando íbamos al centro de química, esas cosas. Decir, ah, mira, este es un reactor, este sí, qué interesante, como sea, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Algo trataba yo de asociar, pero no, no, no era completo, ¿no? Y peor que me digan, voy a llevar un líquido del reservorio A al reservorio B. Uf, ni me enteraba, o sea, digo, ¿cómo no? Algo escuchaba que las bombas las vendían por metros, o sea, digo, ¿qué es una bomba? Ah, eso es yo para transportar un líquido, digo, pero, ¿y cómo es que la, cómo es que venden las bombas por metro? Yo alucinaba, o sea, yo la verdad no alucinaba. Entonces, por eso que me detengo un poco ahora y digo, bueno, tratemos de explicarles esto a los chicos, que les, capaz que, ya te digo, puede ser de que a ti estas cosas sean muy, muy obvias, pero para mí en ese instante de formación no lo era, y por eso, ya te digo, tomo mi experiencia y trato de algo en replicarles, ¿no? Bien, entonces, partamos de la ecuación de balance en el sistema abierto. Entonces, aquí te puede venir una idea, a ver, profe, profe, ¿y por qué partimos de la ecuación del sistema abierto? ¿Por qué no partimos mejor de otra ecuación? Y digo, no, pues tenemos que partir del sistema abierto porque es flujo. Necesitamos estar en el sistema abierto porque necesitamos que un líquido vaya desde un punto hasta el otro. Aquí no hay mucho, aquí no hay mucho misterio que darle, ¿sí? Déjeme ver si es que puedo... Ah, ya, bien. Sí, entonces, claro, fíjate, fíjate, tienes sumatoria de todas las corrientes de salida por la masa, acuérdate que el puntito quiere decir tiempo, ¿verdad? Y multiplicado por las formas de energía, energía interna, el trabajo de poner, de sacar la masa, el trabajo volumétrico, ¿no? Pero eso es por volumen, por flujo volumétrico, ¿sí? El trabajo de sacar masa de tu sistema, el cambio de energía cinética y el cambio de la potencial menos. Tenemos todas las corrientes de entrada, fíjate que está multiplicado por la masa, ¿no? Igual todas las corrientes de la entrada, ¿no? La energía interna, el trabajo volumétrico, la cinética y la potencial. Es igual al flujo del calor menos el shaft work. Esto yo creo que está súper claro, ¿no? Pero nosotros tenemos que escribir lo que se conoce como la ecuación de conservación del momento. Aquí les pongo un asterisco, ¿sí? Porque esta ecuación de conservación del momento que les estoy mencionando yo aquí es algo que ustedes van a volver a hablar, volver a ver, van a volver a topar, van a estudiar muchísimo esta ecuación. Cuando hables de fenómenos del transporte 1, capaz que ya la estás tomando, no estoy seguro. Pero si ya la estás tomando, me darás la razón. Esta ecuación la vas a hablar y la estudias muchísimo. La ecuación de conservación del momento, ¿sí? En la cual, para poder escribir esta ecuación de la transformación, de la conservación del momento, chicos, necesitamos primero pensar de que los fluidos son incomprensibles, ¿sí? Ecuación para fluido incomprensible. Fluido incomprensible. Los líquidos, ¿sí? Básicamente los líquidos, ¿no? Los gases son comprensibles. Entonces, aquí hay ciertas desviaciones en el caso de los gases, ¿no? Pero todo lo que son líquidos, sin importar su viscosidad, bueno, no, y la viscosidad importa, y lo vas a ver muchísimo cómo importa el tema de viscosidad para hacer estos movimientos de los fluidos, ¿no? Y en estado estacionario. Y en estado estacionario. Me parece que hasta este punto de tu formación, tú ya puedes definir adecuadamente lo que es el estado estacionario. ¿Qué es el estado estacionario? A mí me gusta la definición de que el cambio de la masa en el sistema con respecto del tiempo es igual a cero. Ahí se dice de que un sistema está en estado estacionario, ¿no? Cuando, pues, lo que entra es igual a lo que sale. Y no se acumula masa dentro del sistema, ¿de acuerdo? Acuérdate que estamos hablando, que estamos abriendo acá. Bien. Entonces, y ojo, no debe haber cambio de fase ni tampoco reacción química. O sea, fíjate las condiciones, ¿no? Pero bueno, es la reorganización para pasar de esta ecuación que está acá arriba a esta ecuación de que está acá abajo. Es simplemente una reorganización de estos términos, chicos. De todos estos términos de nuestra ecuación superior. En donde ves un delta de presiones dividido para la densidad de tu fluido más un delta de velocidades. El medio del delta de velocidades más la gravedad, evidentemente, por la altura, ¿verdad? Y por un delta zeta, que es el cambio de la altura, ¿sí? Se le agrupa en este término a los cambios de la energía interna menos el flujo del calor por masa. Y esto se le iguala al shaft walk por la masa, ¿de acuerdo? Esta ecuación, ya te digo, la voy a estudiar muchísimo. Si le conocen con la ecuación de Bernoulli, posiblemente ya has vivido esto, ¿no? O sea, ya la has visto, capaz, que esta ecuación. Bueno, voy a avanzar un poco. Entonces, considerando que aquí tienes poco delta de temperatura. Es decir, la diferencia de temperatura entre la salida y la entrada de tu fluido no es muy grande o, ¿sí? O sea, no tienes un mayor cambio entre tu fluido a la entrada y a la salida del sistema, ¿verdad? Eso involucra que, pues, el flujo de calor entre el sistema y el entorno prácticamente tiende a cero. Verás lo que estoy poniendo, ¿no? No estoy diciendo que es igual a cero, sino que estoy diciendo que esto es prácticamente igual a cero, ¿de acuerdo? Porque pueden existir, pues, estas diferencias de temperatura entre el fluido, entre tu líquido que estás transportando y tu entorno, puede ser. Y ahí sí, claro, ya no convendría igualarle al flujo de calor, pues, como cero, ¿vale? ¿Sí? Entonces, y esto debes tenerle mucho, mucho cuidado, ¿no? Porque nosotros asumimos, consideramos esta parte de acá, ¿vale? Entonces, cuando, sí, si eso se cumple, pues, prácticamente decimos que esto es igual a cero. Pero bueno, entonces, cuando esto se cumple, pues, la energía cinética y la presión, ¿verdad? Se convierte en energía térmica. Y eso se conoce como fricción, ¿de acuerdo? O sea, cuando estás transportando tu fluido, eso se conoce como fricción, ¿vale? Y este término, que recordarás que lo habíamos escrito así, mira, delta U menos el calor, menos la relación calor-masa, ¿verdad? Se le conoce como fricción a esa pérdida, ¿no es cierto?, de energía que sufre el fluido cuando es transportado. Desde el punto A hasta el punto B se le conoce como fricción. Y siempre, para que exista fricción, siempre se debe cumplir, ¿qué? Este término, el delta U menos el Q, pero la masa sea mayor que cero. En este instante tienes tu fricción. Entonces, si eres observador, fíjate cómo queda escrita la ecuación de balance de masa, ¿no? El delta de presiones, el delta de velocidades, el delta de aturas, más el término de fricción va a ser igual al shaft work por la masa, ¿no? Al shaft work, el trabajo que tú le debes dar a tu fluido internamente, ¿no? Aquí me refiero con esto del trabajo que le das al fluido internamente y el trabajo que tú haces para mover tu fluido dentro de tu sistema, ¿no? En esto sí, creo que esto sí lo tienen claro, ¿no? La diferencia del shaft work con el trabajo de flujo biométrico. Entonces, básicamente, esto es la ecuación de balance de masa, ¿sí? Y se hacen reflexiones sobre el tema de la fricción que ya te digo, yo aquí en cálculos básicos lo paso súper rápido, o sea, no hago mucho, mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a encontrar y lo van a entender mucho mejor en fenómenos del transporte humo, ¿sí? Y en una referencia, bueno, es el manual del ingeniero químico del autor P.R., ¿no? ¿Cómo se estima la fricción? ¿Cómo se estima la fricción? Es cuando haces pasar tu fluido a través de tuberías, de orificios, de boquillas o de codos. Ahí tú vas a estimar cuánta energía se disipa por rozamiento de las moléculas de fluido contra las paredes de la tubería que lo lleva. Ahí vas a saber, dices, ah, mira, qué interesante, ¿no? Y, pues, aquí tienes la... Aquí en cálculos básicos 2, pues, tienes estas tres circunstancias de las cuales te vas a encontrar con la fricción. O asumes directamente que es cero, que es el caso ideal, ¿sí? O asumes directamente que es cero, que es el caso ideal. ¿Cuándo estás en el caso ideal? Cuando la distancia que vas a transportar no es muy grande. Qué sé yo, si quieres transportar, imagínate desde 20 centímetros, ¿no? Desde mi terra del col hasta la... de embalaje que tengo aquí en el laboratorio. Esto es una distancia muy, muy cortita, ¿no? Ahí podrías tú pensar de que esto es cero, ¿no? También de manera académica, en un problema. Si no te doy el dato de fricción, puedes pensar de que es cero, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto, pero esto ya te digo, súper, súper académico. Y en la vida real, si quieres llevar agua desde la red del agua potable, ¿no es cierto? Hasta tu casa se debe considerar fricción, ¿de acuerdo? Otra posibilidad es que la persona que te dé problemas se especifique, o sea, te diga, el valor de la fricción para este caso es tanto, ¿vale? Y, pues, es... Y el otro caso es considerar que existe fricción, sí, claro, pero como su término es tan pequeñito, y esto depende del tipo del material que utilices en tu tubería para transportar el fluido del punto A al punto B, dices, o sea, sé que existe fricción, pero es muy bajo en comparación con los otros términos, en comparación con la energía cinética y con la energía potencial, ¿vale? ¿Cuándo el shaft work es cero? El shaft work es cero cuando no tienes un dispositivo que te mueve el fluido dentro de los sistemas, eso ya está claro, ¿no? Y ya con esto, fíjate, aquí tienes otra modificación de la ecuación como tal, ¿no? Mira, sin ningún, sin ningún drama, ¿no? Bien, entonces, esta es la parte teórica, podemos empezar a hacer problemas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de la parte teórica. ¿Aló? ¿Aló? Paso, entonces, a los problemas, fíjate. Dice, el agua fluye, el agua fluye a través del sistema que se muestra aquí, bien, a una velocidad de 20 litros a un flujo, ¿sí? De 20 litros por minuto, vale. Estimate the pressure required, estimar la presión requerida en el punto 1. ¿Con cuánta presión, no es cierto? Debe entrar por aquí el agua. Rick. Estime la presión requerida en el punto 1. Si la fricción, las pérdidas por fricción son despreciables. Si las pérdidas por fricción son despreciables. Claro, entonces, un sistema como este, tú dices, chuta, ¿dónde veo esto? Yo estoy en la vida real. Lo ves cuando estás ya en la parte industrial, ¿no? Bueno, sabemos de que tenemos distintos diámetros. Fíjate, necesitamos los diámetros de los tubos. Los diámetros de los tubos. Tubo ancho, tubo corto. Perfecto. Necesitamos del flujo. Sea flujo másico o flujo volumétrico, es igual, porque podemos transformar el uno con el otro. Si es que tienes la densidad de tu líquido, ¿verdad? Pues lo puedes transformar. Y ya pues es cuestión de aplicar la ecuación de balance, ¿no es cierto? ¿Por qué utilizo esta forma? ¿Por qué utilizo esta forma? Que es la forma resumida. Primero, me está diciendo de lo que los cambios de fricción los puedo considerar despreciables. O sea, no tomes en cuenta la fricción. ¿Este sistema tiene partes móviles? No, no tiene ninguna parte móvil, ¿no es cierto? Así tal cual como está escrito aquí el sistema, parte móvil no tiene. Definitivamente no, 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 no tiene partes móviles, ¿no? Si no, el agua va a fluir por esos tubos, va. Entonces, es por eso que el shaft work, que es el término acá, se lo, se lo elimina. ¿Tengo cambio de altura? Sí, tengo cambio de altura, por eso voy a considerar el delta Z. ¿Tengo cambio de velocidad? Sí, claro, porque los diámetros de mis tuberías son distintos, ¿no? Este término existe, pongámoslo aquí en visto, pique. Este entra por un tubo de medio centímetro y sale por un tubo de un centímetro, por tanto, tengo cambio de velocidad en mi fluido. Y, ¿tengo cambio de presión? Sí, claro, que tengo cambio de presión. Aquí el problema me dice, vean, la presión 2 con la que va a salir aquí tu fluido, es una atmósfera que también se puede considerar que hay como presión atmosférica, ¿no? Bien, entonces, ¿qué presión debería tener aquí el fluido para que haga este recorrido, ¿no? Bien, entonces aquí, pues, no tienes, no hay mayor discusión en esto, ¿por qué? Porque se trata de ir evaluando los términos de cada una de las que tienes en la ecuación. Como te decía algún día en clase, no es importante los cálculos, o sea, no es importante que me saques, o sea, sí es importante, claro, que saques este numerito, ¿no? Que te pone aquí el problema que ya está resueltito. Sí, o sea, claro que es importante, ¿no? Y aquí, ¿cómo te calcula la velocidad? Pues, muy sencillo, ¿no? Fíjate, la velocidad lineal es el flujo volumétrico dividido por el área expresada en metros cuadrados, ¿por qué? Y así, pues, tienes todas las unidades, digamos, consistentes, ¿no? Aquí les pregunto, fíjate, ¿el flujo volumétrico es el mismo en el punto 1 y en el punto 2? Sí, claro, lo que va a cambiar es la presión, ¿no? O sea, la cantidad que está fluyendo va a ser exactamente la misma. Si entra 20 litros por minuto, salen 20 litros por minuto. La diferencia es la presión a la que sale, o la velocidad a la que sale. ¿Por qué? Porque, pues, tienes un diámetro más chico, tienes un diámetro más grande, ¿no? Entonces, aquí lo que hace el ejercicio es calcular la velocidad. Entonces, fíjate, ¿no? En el que es por 0,5 centímetros de diámetro, sale a 17 metros por segundo el agua, ¿no? Mientras que el que tienes a un centímetro de diámetro, duplicaste el diámetro, y pues la velocidad te bajó, uf, tres veces. O más de tres veces, ¿no? 4.24 metros por segundo. Ah, otra de las cosas que les mencionaba yo a ustedes es, vayan teniendo idea de más o menos esto de las dimensiones, de las unidades y de las magnitudes que te va dando el problema, ¿no? Por ejemplo, ¿17 metros por segundo es mayor que 4 metros por segundo? Sí, claro, pero a ver, ¿qué tiene 4 metros que tú conozcas? Una casa de dos pisos podría, ¿tiene por qué? ¿5 metros? Una casa de dos pisos, más o menos, ¿no? Imagínate recorrer la altura de una casa de dos pisos, más o menos, en un segundo, ¿sí? ¿Qué tiene 17 metros de alto? Uh, veamos, ¿qué tiene 17 metros de alto? Uh, la facultad, veamos, vean, pensemos si la facultad tiene 17 metros de alto. ¿Cuántos pisos tiene la facultad? Tiene 3 pisos. Imaginémonos de que la distancia entre cada uno de los pisos de la facultad son 3 metros, por ponerte números redondos. 3 por 3 son 9, no. Necesitamos un piso más de la facultad. 4 pisos. Uh, arriba y a la torre, ¿no? Del edificio de la segunda etapa. 4 por 3 son 12, y todavía nos llegamos a 17 metros de altura, ¿no? Necesitaríamos un edificio, y, mmm, qué difícil, cuando haces residencia universitaria, abajo la biblioteca, ¿verdad? Al frente de la biblioteca, digamos que igual son 3 metros entre cada uno de los pisos, unos 6 por 3, sí, un edificio de los 6 pisos, más o menos, es por 3, 18, ¿no? Por ahí estamos. Eso te recorre en un segundo. Es bastante, si tú caes en cuenta, es full, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que yo solía hacer para más o menos tener una idea de qué tan rápido es esto, a mí siempre me gustaron los autos, me gustan los autos y la velocidad, entonces lo que yo hacía es transformarla a kilómetros por hora, para más o menos poder entender cuánto es esto, o sea, y hablar de una velocidad lineal de 17 metros por segundo es, ¡puf! Está bastantito, ¿no? Ojo con eso. Bien, bueno, ¿y aquí qué es lo que hace el problema? Pues ya con las velocidades, fíjate, te calcula la diferencia en las velocidades y aquí tienes el cambio del delta 1, ya dividido para 2 y toda la cosa, ¿no? Este de aquí, delta 1 al cuadrado, ya tienes esta energía, fíjate en las unidades, metro cuadrado, metro cuadrado. Bien, luego tenemos que hacer el tema de las alturas, ¿no es cierto? El tema de las alturas, me gusta mucho la resolución de cómo nos va a presentar el problema, porque te dice, verás, fíjate el primer término, delta P sobre la densidad, ¿es newton metro cuadrado sobre kilogramo metro cúbico? Mientras que el cambio de la velocidad, ¿no es cierto? Debería ser, bueno, aquí tienes metro cuadrado sobre uno cuadrado, pero si le divides para, este es el medio, ¿no es cierto? Kilogramo metro sobre uno cuadrado por newton, ¿verdad? Kilogramo metro segundo cuadrado es newton, pero si divides para newton, fíjate que se te eliminan los, o sea, si multiplicas y divides para algo por el mismo valor, pues se divina, ¿no? Y el tema de la, de la, del delta Z, ¿no? Gravedad por metro, también te da metro cuadrado segundo cuadrado, si le ves, mira, metro cuadrado segundo cuadrado, y hace el mismo artilugio de dividirle para un newton, dividido para newton, es para arreglarse las unidades, ¿no? Entonces, claro, delta P, P2 menos P1, tienes la densidad conocida de líquido, tienes las delta velocidades, tienes la, o la aceleración de la gravedad, y el delta Z, ¿no? Y reemplazas todos estos valores aquí en tus ecuaciones, reemplazas aquí, mira, ui, dejas como incógnita la presión 1, dejas como, ah, carambas, dejas como incógnita la presión 1, y aquí tienes ya todos los otros términos expresados, en las unidades de, en las unidades de energía, ah, y pues haces los cálculos y llegas a esto de los 4.56 bares, permítanme un segundito, chicos, estas llamadas del consejo electoral, ¿qué tal, Franz? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué es el pacto? Disculpa que te moleste. Estoy en clase, hermano, dígame. ¿A qué hora terminas clases? Debería terminar a la 1, estoy con los chicos de cálculos, pero cuéntame, ¿qué pasó? ya, ya, pero estás en tu casa, ¿no es cierto? No, estoy aquí en la universidad. Ah, ¿usted puede darte una vueltita por donde la doctora? No, avisado, pero ahí también dice, ah, no sé si alguien está por aquí, para que nos ayude, esté presente en la apertura de, de una ánfaga o así. Ah, y están llegando los de las inconsistencias. Pero, Dios, no, me lo he avisado, ahorita déjenme ver si Poblito está por ahí, para que baje cuando, cuando se puede. Sí. Darte una vueltita. Ya, ok, ok, Franz, gracias, perfecto. Buen día, adiós. Ayer no tienen idea, chicos, la cantidad de inconsistencias que había en las actas, no tienes idea, es que es para perder la cabeza. Y yo pensaba que es cuestión de sumar, o sea, 5 más 0 más 0, tiene que dar 5, los sitios, 5 válidos, 0 nulos, 0 blancos, y ponían 5 más 0 más 0, 11. No puedes creerlo, o sea, realmente pierdes la cabeza. y así es una cantidad de inconsistencias que se dan en las actas, uf, pero que te mueres. Ya, entonces podemos, ¿cuántos? Sí, bueno, aquí se hacen los cálculos y claro, 4,56 bares. Yo te hago una pregunta, ¿tienes una idea de más o menos cuánto es 4,56 bares de presión? Sí, porque sacaste un número, y bueno, está muy fácil sacar este número, 4,56, sencillo. Bien, ¿con qué me podrías comparar esa presión? Para que tú me digas, sí, profe, 4,56 bares está bien, o sea, está full, o está más o menos full, o ya, ¿qué tienes alrededor tuyo, en tu casa, en algún equipo, alguna olla, en la cocina, qué sé yo, que tenga 4,56 bares de presión? Como para decirme, mire, esta presión está, uff, está buena, está buena, es una presión, uff, presión duca. Podríamos, digamos, encontrarle con la presión, ¿con la presión de? La presión atmosférica. Uff, sí, pero, la presión atmosférica, aquí en Quito, 542 milímetros de mercurio, aquí en Quito, 542, que es menos de una atmósfera, ¿no? Presión atmosférica en Guayaquil, una atmósfera, es más o menos un bar, sí, o sea, podemos decir de que un bar es una atmósfera, ¿no? Con sus decimales ahí, pero bueno, no nos compliquemos por los decimales, un bar es una atmósfera, ¿sí? Entonces, 4,56 bares es cuatro veces la presión atmosférica, ¿dónde tenemos cuatro veces la presión atmosférica, para tener una idea de la presión que tenemos a nuestro alrededor? ¿Qué es el cilindro? Bueno, Elizabeth, dígame. ¿Y qué tenía entendido? No, no sé bien, el cilindro del gas tiene aproximadamente 5.6 atmósferas en el cilindro, y los 4.5 bares sería un poquito menos que el cilindro. Sí, y más o menos, más o menos es que, ¿a cuánto llevan el cilindro de gas? Unos 40 p6, puede ser, no estoy serio, si es 40 o 50 p6, digamos que es 40 p6 dividido por 14.7, no, más, unos 80 p6 tiene el cilindro de gas, entonces, 14.7. 80 p6, ¿no? Pero fíjate que lo que tienes dentro del cilindro de gas es un líquido, es un líquido, ¿verdad? O sea, lo que te venden a ti son 15 kilos, ya vamos a decirte comillas, de cilindro de gas, de gas licuado, que para que eso se mantenga en forma líquida, pues tienes los 80 p6 de llenado del cilindro de gas, ¿no? Entonces, y dices, pero, ¿cómo? Cuando yo abro la llave del gas, ¿no es cierto? Sale a la presión atmosférica, más o menos, ¿no? Es ahí donde se da el cambio de fase, ¿no? Se abre la llave de cilindro de gas y cambia de fase, la sustancia que está ahí dentro y tú la obtienes, ¿no? Y claro, las válvulas cumplen esa función, las válvulas del gas, para que no se te liberen los 80 p6 de presión, de forma abrupta, ¿no? Cuando eso sucede, pues son las explosiones de los tanques de gas, cuando se libera de forma abrupta la presión del tanque, es lo que, uh, vienen los problemas, ¿no? Pero no, imagínate, no, no, yo esperaría que ninguno de ustedes haya sentido esas 80 p6 de presión del tanque de gas, ¿no? Algunos de ustedes le gusta sumergirse en la piscina, y pues, qué sé yo, jugar ahí con los primos o con tus amigos, lanzar una moneda o una piedra a la piscina, el que primero lo encuentra sumergiendo, o sea, no sé si es que alguien, alguno de ustedes ha hecho snorkeling, alguna vez, que te pones las máscaras de estas y bajas y ves los pescaditos, ¿sí? Más o menos para que tengas una idea, si es que has hecho snorkeling o si es que hay en las piscinas, ¿no es cierto? O si es que te has lanzado de los tableros de, de, de los clavados que hay en las piscinas, ¿no? Hay tablero de un metro, tablero de tres metros, etcétera. Necesitas tener diez metros de agua encima tuyo para que tengas en tus oídos una presión de una atmósfera, una atmósfera. Entonces, más o menos 4,56 bares significaría de que tú estás haciendo submarinismo, ¿no es cierto? Y estás a 40 metros de profundidad. Ahí más o menos tendría sobre tu cuerpo, ¿no es cierto? Una presión de cuatro atmósferas, más o menos, ¿sí? No sé si bajan los hombres rana tantos metros, no estoy seguro. Si bajan con 40 o 50 metros, no, no lo sé. Porque sería, es bastante presión, ¿no? ¿Has visto las ollas de presión de la casa? Seguro que has visto una olla de presión alguna vez. Las ollas de presión, más o menos, cuando están así cocinando a todo, a todo lo que ellas dan, se ponen a 1.25 bares, 1.30, exagerando 1.40 bares. Una olla de presión. Espero que nunca hayas visto reventar una olla de presión. Cómo se pega la comida en el pecho, ¿no? Es bastantito. Entonces, esta presión es bastante, ¿ah? Cuatro bares de presión, puff, es bastantísimo, ¿no? Esto es engañoso, lo de la presión, ¿no? Es bastante engañoso, porque tú dirás, no, pues, profe, y en las máquinas de estas, en las cuales lavan los carros, así, con el agua a presión, sí, claro, que le sube la presión, pero eso no llegará a, no sé, medio bar, 0.75 de bares, no sé, si es que lleguen esas máquinas que te vienen para limpiar los carros, da un bar de presión, no lo sé, pero te da el efecto de que sale full el agua, ¿no es cierto? Porque, es de la reducción del diámetro en la boquilla y tanta cosa, ¿no? Bien, a ver, más ejercicios, ¿alguna duda del ejercicio? Yo creo que ninguno, ¿no? ¿Cuántos ejercicios tengo? Uh, pues está muy fácil. Déjenme ver, si es que me necesitan recontro urgente en el Consejo Electoral, por esto de la, de la, de lo que nos llamó el presidente, o tenemos un tiempito más para hacer ejercicios con ustedes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? Veo un pulgar ahí que dicen chic, 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 chic. ¿Qué significa el pulgar de, del chic, chic, chic? ¿De que está todo claro? Sí. Déjenme ver con cuántos, cuántos problemas tenía, tenía este. Dos, tres, tres ejercicios. Hacemos estos tres ejercicios, ¿vale? Es que es facilito este tema, este tema, no quiero dejarlo ahí, ahí colgado, porque pues no valdría arrancarnos toda otra clase por estos tres ejercicios, que están de lo más sencillo. Ya, dice, la gasolina, cuya densidad, sus 50 libras masa por pie cúbico, es, eh, sifonada desde un tanque. Seguro que al de haber visto esto, ustedes, cuando se quedan sin gasolina en el carro, alguien va con una manguera y empieza a chuparnos, ¿cierto? Y pues le pones, pues para abajo la manguera y sale la gasolina. Bueno, la fricción, la pérdida por fricción en la línea es igual a, mira, aquí ya nos da un valor de fricción, 0,80 libras por libra fuerza, libra masa. ¿De qué depende esto? Del material, del diámetro de la tubería, etcétera, ¿vale? Estime cuán largo, dice, how long it will take para sifonar, estime cuánto le va a tomar sifonar 5 galones, pero que en tiempo, how long it will take, sí, cuánto tiempo le va a tomar sifonar 5 galones, considerando despreciable el cambio de nivel en el líquido de la gasolina durante el proceso, es decir, este líquido, este nivel no, no se modifican, ¿no es cierto? Y asumiendo que el punto 1, aquí en este punto 1, ¿no es cierto? La superficie de líquido y en el punto 2, ah, ya, de líquido de líquido de la gasolina, en el punto 2, de que en este punto, pues tienes líquido, y que líquido de la gasolina, y en el punto 2, el tubo está justamente a la salida, para que la salida sea la presión de una atmósfera, bueno, muy bien, entonces, primero los diámetros, cuando tienes esto, necesitas los diámetros de los tubitos, la diferencia de los niveles por el cambio de altura, ¿no? Al diámetro del tubo, que lo tienes aquí, y aplicamos esta ecuacióncita de aquí, pero recuerda de que necesitamos, ¿cómo es esto? Ya incluirle el término de la fricción, ¿vale? Entonces, aquí en esta ecuación nos hace falta colocarle el término de fricción, ¿vale? Y tampoco hay un shaft work, porque pues no hay un dispositivo que causa que el fluido se mueva, ¿no? Entonces, mira, aquí me falta la f de la fricción, ¿no? No se le haga poner aquí detallosos que me ha faltado colocar la f de la fricción aquí, ya. Entonces, primero las presiones, ¿no? Primero las presiones. Fíjate, al decir de que no cambia el nivel de tu líquido, la velocidad es prácticamente igual a cero, prácticamente igual a cero, verás lo que se asume aquí, ¿no? Prácticamente es igual a cero. Bien, al Z1 está esto, pues si tienes una atmósfera de presión, porque aquí está en equilibrio con el gas. Bien, mientras que en el punto 2 sale a una atmósfera de presión, no sabes a qué velocidad va a salir tu fluido y el Z pues de cero. Bien, es igual que cuando hacíamos las otras ecuaciones de las cuales decíamos, a ver, planteamos el balance de masa, simplificamos la ecuación de balance de energía viendo qué términos son los que tenemos, ¿no? En esto aquí, fíjate, necesitas presiones, necesitas velocidades, necesitas alturas y necesitas fricción y vas evaluando cada uno de esos términos y después calculas los deltas, ¿no? Entonces, mira, aquí está ya la ecuación completa, mira, se elimina este término porque no tengo shaft work, no tengo delta p, ¿sí? Este término también se me ilumina porque no ha cambiado la presión, tengo el cambio de la velocidad, ¿sí? Aunque, bueno, como sé que la velocidad uno es cero, fíjate, puedo decir tranquilamente que el delta de la velocidad es la velocidad dos, con la que va a salir mi fluido, no mi gasolina. Aceleración de la gravedad, el delta z, la presión y el shaft work cero, ¿sí? Entonces, es ir reemplazando los datos que tú tienes, mira, aquí tienes velocidad dos dividido para dos, transformación entre libra masa hacia la libra fuerza porque necesitas unidades de energía, más, aquí viene el tema del delta g, z, fíjate, aquí está el tema de la altura, la diferencia de las alturas, la aceleración de la gravedad y la transformación entre libra masa y libra fuerza, ¿vale? Lo mismo está pasando acá, mira, este es el término de la velocidad de la energía cinética, ¿no? Este de aquí, este es el término del delta z y este de aquí es el término de la fricción, mira, que nos da como dato, ¿no? Pues, realizando todos los cálculos llegamos a establecer que tenemos 10,5 pies por cada segundo la velocidad dos, la velocidad interesante, ¿sí? Luego, mira tú, conocemos esta ejecución, el flujo, el caudal volumétrico, la velocidad lineal por el área, sabemos la dimensión de nuestro tubo que lo tenemos aquí, transformación a flujo volumétrico de la velocidad lineal, mira, toma la velocidad lineal y la transforma hacia flujo volumétrico y, pues, luego calculo el tiempo, digo, si tengo 50 galones, me voy a demorar tres minutitos en completar mis cinco galones de gasolina que estoy sacando, ¿no? Sí, esto se puede cumplir tranquilamente porque este tanque de aquí es un tanque grande, 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 imagínate un tanque grandote en el cual está el combustible, pues, prácticamente el nivel del tanque no va a cambiar si le sacaste cinco galones, ¿no? Es diferente si es que, pues, tienes cinco galones aquí, quieres pasar los cinco galones acá, aquí ya tienes una derivada de la altura con respecto del tiempo, uy, si es que fuera de cinco galones de esto, ¿no? que voy a querer transportar. Entonces, esto ya se le conoce como ya balances diferenciales donde ya le metes términos de derivadas, ¿no? y resuelves ecuaciones diferenciales pero eso es más avanzado. Aquí en básicos ya te digo es el estado estacionario y se acaba el drama, ¿no? Vale. Está explicado, aquí no hay tanto. Siguiente problema, creo que con esto ya terminamos. Dice, water flows from a limited reservoir. El agua fluye desde un reservorio elevado a través de un conducto hacia una turbina que está en un nivel más bajo y and out of the turbine through a similar curve y la salida de la turbina se da por un conducto similar. Un punto que está a 100 metros por debajo a un punto 100 metros por debajo de la turbina la presión es 207 kilopascales y a un punto que está 3 metros por encima de la ah no above es encima y below es abajo y un punto que está 3 metros por debajo de la turbina es 124 kilopascales ¿cuál deberá ser la velocidad de salida del agua? si la turbina le da una salida de un megavatio ¿no? vale un conducto que entra a 207 kilopascales entre a 124 kilopascales nos da las diferencias de alturas nos dice que los conductos son los mismos ¿no? que no tenemos cambio de diámetro ajá y nos pregunta cuál es el flujo volumétrico de mi de mi proceso bien entonces veamos qué términos puedo eliminar yo de esta ecuación tengo fricción si no me dicen qué fricción es déjame ver fricción fricción cero ¿no? podría decir que sí cero no me no me está dando dato de fricción el problema puedo considerar que es tan pequeña de que la puedo eliminar o que es cero ¿sí? la fricción no te puedes inventar es decir a ver más o menos a mí me late de que la fricción es un tanto no aquí tienes que como es esto hay formas de estimar la fricción lo vas a ver en fenómenos uno bueno delta g g delta z tengo cambio de velocidad este de aquí no tengo ¿no? no porque los diámetros son los mismos ¿no? bueno similar conduit sí o sea el diámetro es el mismo por tanto no tenemos mayor cambio de energía de energía cinética ¿no? presión tenemos cambio de presión definitivamente sí ¿no? este tenemos este tenemos este vamos a un cero el trabajo si tenemos porque nuestra turbina es de un megavatio ¿no? vale entonces ¿en qué quedamos con esto? tengo un cambio de presión sí considerado ah sí este de aquí le decimos cero ¿no? ¿por qué? porque es el mismo o conducto y mira aquí está ya la ecuación simplificada ¿qué está haciendo aquí este caballero? ah despeja la masa despeja la masa shaft work delta p sobre g delta z muy bien ¿qué es lo que te piden? lo que decía what must the water flow rate ah sí o sea ¿cuál va a ser la velocidad de flujo del agua? excelente tengo el shaft work que te convences a ti mismo de que esto es así dice ¿no? ya tengo el delta p tengo el delta p dividido para la densidad tengo la gravedad tengo el delta z hoy tengo el g delta z haciendo la transformación plum reemplazo todo esto acá arriba que no es complicado y pues me dice que es 915 kilogramos por segundo es una estupidez casi una tonelada de agua que se está moviendo por segundo es bastantísimo chicos es bastantísimo mucho mucho es eso bien y ya está pienso que no tenía más para ustedes hoy día estos tres ejercicios que me parecía súper prudente hacer ¿sí? no sé si tengan alguna duda alguna pregunta ¿alú? profe ¿sí? perdón ¿podría poner la diapositiva del ejercicio? es que en el delta de la altura había un menos creo parecía déjame ver ¿dónde está la diapositiva? la resolución profe perdón ¿dónde está? ¿por qué? ah, este signo menos ay, ay, ay tuve preguntas y profe ¿por qué aparece el signo menos ahí? esa es tu pregunta ah, sí o sea es un delta ¿no es cierto? sí, sí, sí pero todo depende del punto mira punto 2 punto 1 final menos inicial es menos 103 metros ¿sí lo ves? mira o sea sí pero las distancias no son siempre positivas las distancias son prepositivas no te entiendo ah, tú dices de aquí hasta acá eso no sabemos ¿a eso te refieres? ah, claro o sea es que o sea decimos siempre 103 metros o siempre desde un punto de referencia para arriba o para abajo creo ¿no? sí, sí pero claro el punto de referencia está aquí pero siempre es final menos inicial ¿no? aquí está digamos que este es el punto aquí está el punto 1 y aquí está el punto 2 o sea sí, mira no sé no sé a qué te refieres la verdad o sea querías restarle o sea 3 menos 100 algo así no, no o sea pensé que el signo no no debía ir porque o sea de ley 103 103 si lo vemos de arriba o le vemos de abajo ah, no pero ya claro el valor absoluto es 103 por supuesto claro pero si ya dijiste que o sea si el problema te dice que este es el punto 1 el punto 2 está menos 103 metros de abajo ¿no? claro el valor absoluto es 103 salvo que le quieras poner el punto 1 acá abajo y le quieras poner el punto 2 acá arriba ¿de acuerdo? y que fluya todo al revés ahí es 103 positivos si es que fluiría así el líquido ¿no? si es que estuviera subiendo el líquido desde aquí hasta acá pero como el líquido baja de aquí hasta acá es 103 negativos muy bien aquí es negativo ¿no? más preguntas inquietudes creo que ya lo tenemos ¿no? bien si no tienen preguntas si no tienen inquietudes chicos pues ya está esto ha sido balances de energía mecánica que es una aplicación de la ecuación general de balance de energía y nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde para más cálculos básicos ¿no? que tengan una buena tarde chicos cuídense mucho por favor adiós gracias profesor bye bye ¿no? ¿no? Gracias.